La Administración Departamental y la Municipal de Arauquita buscan un terreno para reubicar a la población de la isla de La Rinera. Esto con el fin de evitar que todos los años en la temporada invernal esta isla se inunde. Dice que la única solución que existe es la reubicación de esta población. Por la creciente súbita del río Arauca nuevamente se presentan inundaciones en la isla de La Rinera en el municipio de Arauquita. El gobierno departamental busca la reubicación de sus pobladores. Efectivamente año tras año en el municipio de Arauquita, en el sector de la isla de La Rinera, cada vez que el río Arauca tiene crecientes en sus aguas, vemos que la comunidad de esta isla ribereña sufre las inundaciones. Y efectivamente sabemos que tienen que haber decisiones y actuaciones de fondo. Y es por eso que el municipio de Arauquita, con acompañamiento del departamento de Arauca y de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se viene adelantando todo el procedimiento administrativo con la finalidad de reubicar a las familias que viven dentro de esta isla en un lugar diferente a esta ubicación territorial. El secretario de gobierno departamental de Arauca, Luis Merardo Tobar, manifestó que el año anterior se recibieron tres propuestas para la compra de unos terrenos para su reubicación. Eso que durante el año inmediatamente anterior se recibieron por parte de la administración municipal tres propuestas para la compra de un inmueble donde se va a hacer la reubicación de los habitantes. Dos inmuebles de ellos salieron inactivos para la compra y un tercer inmueble salió apto para la compra. Y es así que en los próximos días esperamos reunirnos con el alcalde del municipio de Arauquita, el doctor Etelívar Torres, así como con Occidental de Colombia que está comprometida en la compra del inmueble para que podamos seguir adelante con este procedimiento y podamos reubicar finalmente a los habitantes. Según el funcionario, la solución para los habitantes de la isla de la Reinera es la reubicación inmediata. Efectivamente, como tenemos conocimientos toda la administración departamental de Arauca y el municipio de Arauquita, también inclusive Occidental de Colombia, han invertido a lo largo de la historia de la Reinera unos recursos con la finalidad de salvaguardar la isla que hace parte de nuestra Arauca querida, pero que vemos que cada vez que hay una inundación el comportamiento es diferente del río Arauca y por eso después de haber hecho unos estudios, el gobierno nacional, la unidad nacional de gestión del riesgo y por orden judicial se está buscando la reubicación de los habitantes en un territorio estable. Los líderes comunales de la isla de la Reinera esperan que la gobernación de Arauca y la alcaldía de Arauquita compren los terrenos para su reubicación. Estábamos esperando o estaban esperando que encontráramos el inmueble acto para la reubicación y esperamos, como lo dije hace un momento, continuar las mesas de trabajo lo más pronto posible. Por el momento, la administración departamental a través del Comité de Gestión del Riesgo de Arauquita realiza el censo de las familias afectadas por la inundación. Comité de Gestión del Riesgo de Arauquita Comité de Gestión del Riesgo de Arauquita